Los 5 mejores juegos de mesa atmosfear para divertirse en familia. Recientemente compré el juego de mesa Clementoni, Escape Room Laboratorio para mi familia. Estamos muy contentos con la compra. El juego es divertido y emocionante, con desafíos que nos mantienen entretenidos durante horas. Las instrucciones son fáciles de entender y los materiales son de buena calidad. El juego es adecuado para niños a partir de 8 años, pero también es divertido para adultos. El diseño es muy atractivo y los gráficos son hermosos. Estamos muy contentos con nuestra compra y recomendaríamos este juego a otros. Es una excelente manera de pasar un buen rato en familia. He estado buscando un juego divertido para jugar con mi familia y amigos, así que me decidí por el Ravensburger, Pokémon Labyrinth. El juego es divertido y emocionante. Las reglas son sencillas de entender, y se pueden adaptar a diferentes niveles de habilidad. El laberinto es interesante y los gráficos son muy buenos. Los personajes son divertidos y la mecánica de juego es muy entretenida. Me gusta que se puedan jugar hasta 4 jugadores, lo que hace que sea una gran opción para reuniones familiares. El juego es una gran manera de pasar tiempo con amigos y familiares. Definitivamente lo recomiendo. He comprado el juego de mesa ABBA Código Secreto 13 más 4 y estoy muy contento con la compra. Es un juego muy divertido y entretenido para toda la familia. Los niños lo adoran y se pasan horas jugando. Los materiales son de buena calidad y los colores son muy bonitos. Los personajes son muy simpáticos y los gráficos están muy bien diseñados. El juego es fácil de entender y de jugar, y los niños lo entienden rápidamente. Además, hay muchas variaciones posibles para mantener la diversión. En general, es un gran juego para toda la familia y lo recomiendo encarecidamente. He estado jugando Hero Quest desde hace un par de años y me encanta. Es un juego de aventuras en mazmorras para 2 a 5 jugadores a partir de 14 años. El juego es divertido y emocionante, con una gran variedad de aventuras y personajes para elegir. El tablero es grande y bien hecho, con muchas características interesantes. Los personajes tienen habilidades únicas y los monstruos son desafiantes. Las reglas son fáciles de entender y el juego es muy divertido. Me encanta jugarlo con mis amigos y familiares. Recomiendo encarecidamente el juego Hero Quest 3 Hasbro Gaming a Ballon Hill. He comprado el juego de Mesa Party, y co-original 30 Aniversario de Disset para mi familia y nos ha encantado. Es un juego de tablero multiprueba para mayores de 14 años que nos ha divertido mucho. Contiene preguntas de cultura general, preguntas de música, preguntas de películas y muchas otras. Está muy bien diseñado y los materiales son de buena calidad. También nos ha gustado mucho que incluya una versión más fácil para los más pequeños. El juego es muy entretenido y divertido, ideal para pasar un buen rato en familia. Definitivamente lo recomendaría. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.